Custa, Cierrisilva, aclama sus canciones De los bárbaros, los bárbaros del folclor Si, ellos son Candictos Álvarez Y Dedis, Dedis Román Y ahora, ¿qué dirá tu corazón? Oh, te molestas Ayer se ha ido lejos de mí Ha valorado lo que lo di Tanto cariño, tanto amor Pues le habrá sido mi gran error Y él se ha ido lejos de mí Ha valorado lo que lo di Tanto cariño, tanto amor Pues le habrá sido mi gran error ¿Por qué te fuiste, amor? Ella no llama Ella no llama No llama Como le extraño Ella no llama No llama La sigo amando ¿Por qué estás llorando? Tanto cariño Seguro que ella no te llama ¿Qué vas a hacer, amoroso? ¡Denis Román! Tú sabes Un recuerdo muy especial Para ti Sesita Arpacheco En Saitama Japón Cuando yo canto esta canción Más y más duele mi corazón De su partida no soy igual Porque la vida me paga más Cuando yo canto esta canción Más y más duele mi corazón De su partida no soy igual Porque la vida me paga más Sigue, sigue, carnitos No llama Ella no llama ¿Por qué? No llama Ya sigo amando No llama Ella no llama No me habla No me habla Como le extraño Que siga la jarana ¡Hola! Siento una pena muy grande Que esta pena me mataría Cuando pase esta desgracia Toda mi vida será feliz ¡Fuerte! ¡Fuerte! Siento una pena muy grande Que mi pecho me mataría Cuando pase esta desgracia Toda mi vida será feliz Para mis amigos de siempre Por todo el Perú Con sabor ¡Ajá! ¡Ajá! Así, así Una vueltecita Otra vueltecita Pero con ganas Tócale, tócale, tócale Nelly Román Tú sabes ¡Hombras y mujeres! ¡Aplaudimos estas canciones! ¡Sí, señor! ¡Gracias!